Soy ese que te cantó en Mugello, el de la bandera amarilla, el que recibió tu saludo, el que confía en ti. Te vi acercarte a tu moto, hablarle a tu moto, pedirle a ella la carrera que quería regalarnos. Te vi salir desde atrás, intentar recuperar terreno y caer en la tercera curva. Te vi la cara, entendí tus gestos. Esta vez, se estropeó el regalo. Soy el que te defendió, el que recordó tus batallas. Soy el que no olvida Sudáfrica 2004, como tus manos hicieron ganar a la moto que perdía. Y de rodillas, devolviste el valor al piloto. ¿Cómo caíste otras veces? El que dijo en alto que la gallina vieja tiene nueve títulos. Soy el que lleva tus triunfos tatuados en la piel. El que se viste de ti. El que al acabar la carrera, se saltó la valla. El que corrió como loco. El que cargó con tu número. El que asaltó la pista. El que invadió Mugelo. Y todo por ti. Caíste en la tercera curva. Apenas mil metros. Pero daba igual. Yo te esperé en el podio. Soy el que te toma la palabra. El que piensa que te queda algún triunfo. El que sueña que vuelvas a intentarlo en Mugelo. El que cree que eres leyenda viva de las motos.